El secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Boris Johnson, advirtió que Corea del Norte está cerca de lanzar un ataque contra Estados Unidos tras haber hecho 19 ensayos balísticos en los últimos meses. Johnson señaló que Kim Jong-un ha conducido 19 pruebas balísticas en lo que va del año y ha realizado cuatro de los seis ensayos nucleares que jamás ha hecho ese país. Durante su conferencia en el Real Instituto de Asuntos Internacionales Exteriores, Chatham House, Johnson apoyó la política de Estados Unidos hacia Corea del Norte y acusó al líder norcoreano Kim Jong-un de beligerante por haber incrementado sus ensayos militares de largo alcance. Johnson precisó que el presidente de Estados Unidos tiene el absoluto deber de preparar cualquier opción para mantener a salvo no solo a los estadounidenses sino a los que están bajo su protección nuclear. Al mismo tiempo apoyó la decisión del secretario de Estado de Estados Unidos Rex Tillerson que abrió la puerta al diálogo con el país asiático. Sin embargo, en su discurso sobre la posición del Reino Unido hacia Corea del Norte, Johnson reiteró que la opción militar está sobre la mesa. Notimex. 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 Notimex.